Música Bienvenidos a una nueva emisión del noticiero de que pasa Comenzamos en Durán donde 8 familias hispanas se quedaron sin hogar luego de que un voraz incendio dejara en escombros 20 viviendas de un complejo de apartamentos Eloy Tupayachi estuvo en el lugar y nos cuenta la historia Este edificio de departamentos de Durán quedó completamente destruido el último lunes a consecuencia de un voraz incendio que dejó sin hogar a 18 familias, 8 de ellas hispanas De acuerdo con los testigos, el fuego empezó poco después del mediodía en el edificio 3525 del complejo de apartamentos Royal Oaks en Durán donde las llamas consumieron en pocos minutos todas las pertenencias de las 18 familias que vivían en el lugar Un total de 55 bomberos de la ciudad de Durán tardaron 3 horas en controlar el fuego mientras que la Cruz Roja Americana proporcionó a los damnificados alojamiento temporal además de ropa y alimentos, en tanto que la administración del complejo ofreció reubicar a las familias afectadas Y una fuerte polémica ha generado el proyecto de ley que pondría severas restricciones al aborto El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, ha dicho que vetará la propuesta a menos que se modifique El Senado Estatal encendió una nueva polémica en la Asamblea Legislativa al aprobar de manera sorpresiva un proyecto de ley que pondría más restricciones al aborto en Carolina del Norte El proyecto HB 695 originalmente se refería a la aplicación de leyes extranjeras en el Estado pero se convirtió en una ley antiaborto debido a una serie de enmiendas introducidas a último momento por la mayoría republicana en el Senado que la aprobó a pesar de las protestas de casi 200 mujeres que se manifestaron en la legislatura Pero anticipamos que esto, si se hace ley, cerraría 35 de las 36 clínicas de aborto que existen en Carolina del Norte lo cual va a crear un caos en la comunidad, especialmente en las mujeres pobres que no tienen muchos recursos para viajar a largas distancias para recibir un aborto Mujer que se vea en alguna situación donde necesite tomar esta decisión lo cual es una decisión muy difícil van a tener que viajar hasta Asheville que es el único lugar donde se quedaría abierto bajo estas nuevas leyes que proponen el día de hoy La ley pasó a la Cámara de Representantes donde ya se han hecho algunas enmiendas mientras que el gobernador Pat McCrory anunció que vetaría la ley si es que se aprueba como está escrita Mientras tanto en charlos, un padre de familia de origen guatemalteco pide a Lais que no lo deporte Durante una vigilia, la comunidad hispana de esa ciudad solicitó que se suspenda la orden de deportación Así nos lo cuenta Reinaldo Soto Llena de emociones que con mucha frecuencia llegaron hasta el llanto estuvo una vigilia organizada por el grupo de defensa de los indocumentados Familias Unidas que la pasada semana tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en esta ciudad El evento formó parte de un desesperado esfuerzo por tratar de mantener en Estados Unidos al inmigrante guatemalteco Felipe Bravo quien recibió una orden de salida del país después de un largo proceso de deportación Bravo tiene tres hijas nacidas en los Estados Unidos El gobernador Pat McCrory designó 16 miembros del Consejo Asesor de Asuntos Hispanos de la Gobernación Este grupo tendrá su primera reunión el 16 de julio De acuerdo con el gobernador este consejo ayudará a conectar el gobierno con la creciente población hispana en Carolina del Norte El consejo que tendrá una vigencia de dos años estará integrado por 15 miembros con derecho a voto y 12 representantes del gabinete estatal Rafael Prieto conversó con algunas de las personas que harán parte de este consejo Nosotros esperamos hacer un buen trabajo, tenemos un equipo muy fuerte de personas y confiamos ser los líderes para estos comités en toda la nación Voy a seguir haciendo toda clase de proyectos y más poder ayudar a la comunidad latina Quiero que la comunidad latina me llame y esté pendiente de lo que yo pueda hacer por ellos El gobernador Pat McCrory en realidad abre un capítulo nuevo para nosotros como trabajadores y también para la comunidad latina y también demuestra la preocupación del gobernador y las ganas que tiene de luchar también para el beneficio de los latinos en general Y nos trasladamos al Pitt Montreal donde más de 100 inmigrantes se convirtieron en nuevos ciudadanos de Estados Unidos Una de las ceremonias de naturalización se realizó en Winston-Salem Allí estuvo presente Adrián Romero 50 inmigrantes originarios de 28 distintos países participaron en la ceremonia de naturalización del 4 de julio que tradicionalmente se lleva a cabo en el jardín central de Old Salem En este mismo sitio fue donde supuestamente se llevó a cabo la primera celebración de independencia en todo el país un 4 de julio de 1783 Ahora se aprovecha el espacio para darle la bienvenida cada año a personas de la región que finalmente alcanzan la meta en su camino hacia la ciudadanía Por lo menos tengo más oportunidades de trabajo Tengo principalmente de votar Pienso que eso es algo muy importante, votar Yo los motivo a las personas que no son ciudadanas que ya les echen ganas y que si se puede, que todo se puede Siendo un ciudadano me siento más feliz, más orgulloso de que estando en este país podemos, si podemos alcanzar una meta más alta No solamente quedamos en un solo permiso, sino poder declarar nuestros derechos siendo hispanos Y de esta manera llegamos al final de nuestra emisión de noticias No olviden leer el periódico ¿Qué pasa en el Triángulo? en el Pitmon Triad? y ¿Qué pasa mi gente en Charlotte? para estar bien informados También los invitamos a que visiten nuestras páginas de internet y de Facebook donde nos pueden dejar todos sus comentarios Muchas gracias por su atención y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!